No se contradice la municipalidad, que en las puertas dice hay una resolución con decreto supremo donde no se va a permitir de tal fecha hasta tal fecha la entrada de vehículos y sin embargo lo siguen metiendo. Existen antecedentes de otras municipalidades quienes han exonerado las papeletas M o muy graves a los conductores. Sin embargo, el asesor legal de la Municipalidad Provincial de ICA, Juan José Soto, aseguró que no sería posible debido a que irían contra las leyes nacionales. Si es cierto, las municipalidades provinciales tienen autonomía para legislar dentro de su ámbito de jurisdicción que ellos tienen. Nosotros no podemos irnos de contra de las leyes nacionales, de los reglamentos nacionales establecidos en este caso por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que tiene su reglamento nacional que está avalado y respaldado por una ley. Entonces, nosotros tenemos que en el marco de ese contexto guardar la discrecionalidad de nuestras normas y ordenanzas. Por ahí nos dicen que otras municipalidades han sacado ordenanzas, condonando, perdonando, etc. Nosotros como autonomía y como trabajo y política que nosotros tenemos, nosotros consideramos que nuestro trabajo está correcto y dentro del marco legal. Nosotros tenemos el derecho de guardar la discrecionalidad y posteriormente las denuncias que puedan haber quizás hasta de otras municipalidades por hacer estas ordenanzas de este tipo, pues cada quien tendrá que responder por sus actos. En cambio, la municipalidad provincial de ICA tiene sus políticas claras, que eso obviamente rechaza a todo aquel conductor que no cumpla los requisitos o no esté apto para el manejo. Y en este caso nosotros lo que cuidamos es a la población, porque nadie quiere que uno caminando en la calle tranquilamente venga una persona en estado de ebriedad y lo atropelle. O uno en la calle tuvo un accidente y tiene un accidente en un carro, en una moto y no tenga SOAT y finalmente quién le cubre, qué seguro le cubre. Entonces hay políticas que uno tiene que respetar del Estado y el Estado ha creado estas normas, quitando de beneficio de exoneraciones a estas papeletas tipos M, por un sentido que es justamente hacer que nosotros como peruanos entremos dentro de las políticas de desarrollo, de convivencia, de armonía dentro de la sociedad. Por otro lado, se pronunció sobre el proceso de formalización de los transportistas, a quienes se les va a aceptar el Estado de sus unidades. Sin embargo, tendrán dos años para renovarlas. Nosotros estamos ahorita trabajando día y noche en una ordenanza para la formalización vehicular. El parque automotor de ICA tiene tres problemas, cilindraje, peso y año. Las normas nacionales nos explican que tiene que tener un determinado cilindraje, un determinado peso de más de una tonelada, por ejemplo, y un determinado año. Y vemos que el parque automotor de ICA no cumple. Sin embargo, nosotros, por encargo de la alcaldesa, viviendo la realidad que existe acá en la ciudad, y viendo también la aplicación y el ámbito de acción que podemos nosotros tener, estamos sacando una ordenanza que va a establecer un proceso transitorio. Es decir, se va a permitir que esos vehículos que no cumplen con el cilindraje, con el peso y con el año, tengan un espacio de tiempo hasta que esos dueños de esos vehículos puedan renovar su vehículo automotor. Para que puedan, obviamente, formalizarse, entrar dentro de la formalización, no tengan problemas. Esperamos que los transportistas puedan entender que la exoneración de las papeletas M o muy graves va en contra de las leyes del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.